Sorani Marín, alcaldesa del municipio del Peñol, acaba de terminar todo el ejercicio de catastro multipropósito. Por supuesto que hay ajustes que hacer, pero queda contenta con el ejercicio, alcaldesa. Oscar, era un ejercicio obligatorio para el municipio del Peñol. Un ejercicio que no se hacía desde hace 16 años. Hoy el impacto es grande, no es fácil tomar la decisión. Pero hoy nuestro municipio ha crecido y necesitábamos conocer territorialmente cómo estábamos. Hoy terminamos un ejercicio con 14.000 predios, con un proceso de socialización en las veredas, con unas mesas de trabajo en el consejo, donde realizamos todos los ajustes al estatuto tributario, aplicando tarifas mínimas, haciendo todos los procesos de exoneración para las personas que tienen que pagar una tarifa plena. Pero Oscar, como todos los ejercicios de este tema de finanzas tributarios, sabemos que hay reclamaciones, sabemos que hay fallas. Entonces, para eso hemos puesto una oficina de reclamación de toda la parte catastral. Allí los esperamos para que miren y se fijen con cada una de las facturas cuál es su, digamos, su especificidad en cada uno de sus previos. Si fue que construyó otra vivienda, si amplió el área de su vivienda, si incrementó su previo, si fue que mejoró su vivienda. Todos estos eran factores que incluían en la actualización catastral como tal. Pero no queremos, con este ejercicio, digámoslo así, no queríamos tampoco decir es que vamos a desplazar el contribuyente, vamos a desplazar el campesino de sus tierras. No, en eso nos fijamos mucho, en tarifas, en exoneraciones. Y desafortunadamente, pues, ¿quién es el que aprueba todos estos resultados? Ese es catastro departamental. Yo hoy puedo decir, no es que yo necesito que los avalúos todos los bajen a un 10% o un 90% de lo que se tiene. Pero catastro departamental tiene unas normas, hay unas fórmulas que en realidad no permiten. Hoy la dinámica del municipio del Peñol es muy diferente a la dinámica que teníamos hace cinco años. Hace seis años nuestro territorio ha crecido. En el área urbana seguimos creciendo en altura. Usted ya pasa por cualquier, digamos, cualquier calle y mínimo tenemos un edificio. En el área rural estamos llenos de proyectos turísticos. Se necesitaba este ejercicio también con lo de EPM. EPM nos pagaba 320 millones de pesos al año. Hoy con este ejercicio esperamos recaudar siquiera 2.000 millones de pesos. Teníamos fincas de recreo que pagaban 80.000 pesos. Hoy al menos van a pagar un precio justo por el predial. Teníamos de pronto fincas campesinas que nos pagaban 1.000 pesos, 2.000 pesos. A veces hasta no pagaban imprimir la factura como tal. A esos beneficiarios o a esos contribuyentes agrícolas le colocamos en convenio con el Consejo Municipal, que siempre ha estado muy pendiente de este ejercicio, de cómo apoyamos a los contribuyentes. Esas tarifas mínimas se les aplicaron las exoneraciones. Consultemos en la Tesorería Municipal, consultemos en la Oficina de Catastro Municipal, cada una de las situaciones que tenemos en nuestro predio. No sabemos que hay reclamaciones y para eso nosotros las seguiremos escalando a Catastro Departamental. No estamos diciendo que tenemos la última palabra. No, hay que seguir revisando este proceso. Como lo digo, es un atraso de 16 años que tenía el Peñol. Había que tomar esta decisión. No crea que es fácil la decisión de una actualización catastral, la decisión de una estratificación, de una reestructuración administrativa como tal. Nos ha tocado procesos administrativos complejos que uno sabe que de una u otra forma afectan. Pero también que todos estos recursos que hoy queremos que entren al municipio del Peñol es para inversión social. En el municipio no nos interesa que haya un peso, nos interesa que haya inversión en vías, en vivienda, en emprendimientos, en tantas problemáticas que tenemos en el área rural. Para eso serán todos estos recursos que hoy se recaudarán de este proceso de actualización catastral bajo Catastro Multipropósito.